Hola soy Miguel. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Isolde Sorts Deportivos. Cuando quieras. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Isolde. Disponible ahora en Amazon. Número 2, otro gran producto de Isolde. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, para más información pulsa en la esquina de la pantalla. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por Isolde. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, un gran producto que deberías tener. Número 7, una oferta que no debes dejar escapar. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, una oferta que no debes dejar escapar.